Hola a todos, me llamo Agustín y vamos a continuar con la serie de videotutoriales dedicados a la instalación de un sistema Ubuntu. Bien, en el primer videotutorial vimos cómo hacer sitio y manejar un poco las particiones con el programa Geparted. Vamos a iniciar la máquina de nuevo, la que utilizamos en el primer videotutorial. Vale, aquí vamos a ajustar para que no muestre otra vez estas ventanas emergentes. Bien, le damos a 1 para iniciar el XP y vamos a ver en el XP cómo trata las particiones que creamos con el Geparted. Aquí está iniciando el Windows. Es posible que en el primer inicio que hagáis del sistema Windows a partir del primer videotutorial es posible que os dé un error y haga un chequeo del disco duro. No preocuparos porque el chequeo lo pasa perfectamente y es consecuencia de haber redimensionado la partición. Bien, vamos a igual que hicimos en el anterior videotutorial. Bueno, aquí vemos que hay dos discos duros ahora. El C que contiene el sistema. Evidentemente este estará ocupado con los archivos del programa de Windows. Y el de datos que creamos como unidad lógica en la partición extendida. Si lo vemos de forma más precisa podemos irnos a panel de control. Igual que hicimos antes, herramientas administrativas, administración de equipos. Y dentro de administración de equipos, administración de discos. Y ver exactamente las particiones en las que se ha dividido nuestro disco duro. Tenemos la partición de 5 GB que redimensionamos. Esta sí que la detecta perfectamente el sistema porque está formateada en NTFS. El sistema de ficheros de NT. Después tenemos otra partición que sí que detecta, etiquetada con D. Que la hicimos FAT32. Que es un sistema quizá menos fiable que el NTFS. Que lo hicimos FAT32 por compatibilizar con sistema Linux o Mac. Y aquí tenemos la asignada para instalar Ubuntu. Que si os fijáis para Windows es desconocida. Es decir, para Windows en sí. Es decir, le haremos descargar algún tipo de utilidad para poderla ver y poder escribir y leer en ella. Y también la Linux swap que también es desconocida por defecto para Windows. Y esta es la estructura que hicimos en el primer videotutorial. Bien, una vez visto esto vamos a reiniciar el equipo. O vamos a apagar porque necesitamos configurar la máquina para arrancar con un CD de Ubuntu. De la versión 12.04. Para poder instalarlo. Ahora Windows está cerrando. Tarda un pelín. Esto ya comenté en el primer videotutorial. Que en un sistema real un poco moderno iba a tardar menos que en este sistema virtualizado. Pero bueno, tampoco ha tardado tanto. Vamos a configuración. Nos aseguramos que el CD sigue estando como primer dispositivo de arranque. Y en almacenamiento nos vamos a el controlador IDE. En este caso el que controla la unidad de CDs. Y pinchamos en este icono para seleccionar un archivo que tengamos descargado de internet. Aquí la descargas. Tengo descargado el Ubuntu. Fijaros que es la versión i386. Porque ya comentamos en el primer videotutorial que en este equipo el micro no tenía soporte por hardware para virtualización. Y por lo tanto iba a funcionar siempre con ISO de 32 bits. La abrimos. Y la tenemos aquí. Aceptamos. Y ahora volvemos a reiniciar la máquina. Al reiniciar la máquina. Bueno, esto vamos a decirle que no lo vuelva a hacer. No mostraré el mensaje. Ya sé que va a cambiar la pantalla completa para que lo veáis mejor. Y ahora fijaros que está iniciando Ubuntu. La instalación de Ubuntu. Vamos a ver. Ahí está. Ubuntu 12.04. Inicialmente si no pulsamos nada va a probar el sistema. Y después nos dará, una vez arrancado, nos dará la opción de empezar la instalación. Vamos a ver. Gracias. Bien, aquí tendríamos la pantalla de bienvenida Está tampoco en cargar, ya he comentado que es un sistema virtualizado y por lo tanto no tiene la misma velocidad que un sistema anfitrión real Bien, y aquí tendríamos el inicio de la instalación de ubuntu. Bien, el primer paso es sencillo, es seleccionar en qué idioma vamos a realizar la instalación y aquí nos da dos opciones o probar ubuntu en el caso de que tengamos dudas en que reconozca alguna parte de nuestro hardware o instalar directamente. Nosotros vamos a optar por la segunda opción, instalar directamente el ubuntu Vale, tiene al menos 4,4 gigas de espacio en disco disponible, sí porque hemos reservado 8 gigas en la partición que teníamos asignada ¿Está conectado a la corriente? Pues sí que estoy, fijaros que sí que está todo activado ¿Está conectado a internet? Pues sí Es decir que tenemos todos los requisitos para hacer una instalación correcta Aquí nos dice que si queremos descargar actualizaciones mientras se instala Eso ralentiza la instalación pero puede ser interesante Vamos a marcarlo. Instalar software de tercero depende de vosotros Por ejemplo, hay algunos complementos como la tecnología mp3 layer que está licenciada, no es libre y por lo tanto hay que marcar aquí para dar permiso para que la instale Vamos a marcar a todos y le decimos continuar Vamos a marcar Vale, aquí nos da tres tipos de instalación Podemos instalar Ubuntu junto al Windows XP profesional que lo ha detectado Podemos reemplazar el Windows profesional con Ubuntu Es decir, elimina todo el Windows y lo sustituye por Ubuntu o algo más Nosotros vamos a darle algo más porque queremos tener más control Le decimos continuar Y aquí lo que está haciendo es detectar el tipo y tamaño de las particiones que tenemos en nuestro disco duro Aquí están Tenemos SDA1 que estaba el Windows instalado Bueno, y seguirá estándolo Tenemos el SDA2 que es el que hemos decidido nosotros utilizar para la instalación de Ubuntu Tenemos una FAT32 que era para datos y el Linux swap Por entonces vamos a marcar esta que es la partición que queremos instalar Vamos a cambiar Vamos a decirle que use esa partición con un sistema extendido 4 que es como está formateado No hace falta formatearla, es más, yo no la formatearía Y después vamos a decirle que es el raíz Sigue analizando los discos Vale, ya tendríamos esta como punto de montaje El directorio de raíz Que es lo que necesita Linux para funcionar Y tenemos también el swap Vale, el swap No hace falta cambiarlo porque es un área de intercambio Vale, entonces ya lo va a gastar él por defecto Lo ha detectado y lo utilizará Bien, y con esto ya tenemos suficiente para instalar Hay una pequeña cosa que os quiero comentar Que es que por defecto el group o el cargador de arranque se instala en el disco duro En el masterboard record Tenemos la posibilidad también de instalar el group en la partición en la que vamos a instalar Linux En este caso la devsda2 De esta forma el gag se quedará en el masterboard record Y es el que controlará el arranque de cada uno de los sistemas Y ya podemos darle al botón instalar ahora El sistema de archivo asignado no ha sido marcado para los directores que contengan el sistema de archivo Que ya existe bajo cualquier punto de montaje Se eliminarán donde la instalación Vale, pues como no tenemos nada Que la acabamos de crear en el primer tutorial Podemos continuar Vale, ahora está obteniendo la hora del servidor Ha detectado que estamos en la zona horaria Europa-Madrid Le podemos decir que sí, que continúe Es correcto Vale, ahora la distribución del teclado Podemos probar que la que ha detectado él es la correcta Por ejemplo la ñ siempre puede dar conflictos O las vocales acentuadas Vemos que funciona correctamente Podemos también ver si las llaves Tanto cuadradas como con corchetes Funcionan perfectamente Y si estamos satisfechos Pues podemos decirle continuar Vale, el nombre Vamos a poner alumno Alumno Virtual Boss Pues vale Alumno, la contraseña Pues tampoco vamos a ser muy exigentes Voy a poner una contraseña corta Porque esto es un videotutorial Uno, dos y tres Puede servir Aquí ha comparado las dos y son iguales Lo de iniciar sesión automáticamente No, vamos a decirle que solicita la contraseña Tampoco es tan difícil De colocar Y le damos a continuar Vale, ahora va a empezar a copiar archivos Y a descargar Si necesita descargar algunos de internet Para instalarlos Este proceso es bastante lento Y para entretenernos Por decirlo así Aparecen una serie de pantallas De presentaciones En las que informa un poquitín Sobre el sistema operativo Ubuntu Por ejemplo en esta primera Nos dice que es rápido Y tiene un montón de prestaciones Y que está pensado para disfrutar de su PC Bueno, pues La última versión de la interfaz Unity Que yo Para mi gusto No es correcta Para equipos de escritorio Pero Dice que es más fácil que nunca Pero La mayoría de los usuarios Creemos que el sistema antiguo Clásico de Genome Pues tenía más ventajas Que este nuevo Y aquí os irá explicando Más Más o menos Por todas las Bondades del sistema operativo Si queréis Podéis vosotros Avanzar directamente En la presentación O retroceder en la presentación Si no lo hacéis Pues Cada cierto tiempo Irá cambiando De Viñeta Para comentaros Todas Las bondades Como he dicho antes De este sistema operativo Ahora Vamos a hacerlo nosotros Para que quede grabado En el videotutorial Aquí es el programa Que utiliza para Las fotos Para organizar las fotos Y visualizarlas También dice que Tenéis La posibilidad de instalar Otro tipo de De software Bien La nube personal Tenéis la posibilidad De tener un espacio Gratuito Si os registráis En Ubuntu One Proporciona 5 GB De almacenamiento En la nube También También tenéis aquí El programa que utiliza Para organizar La música Y para reproducirla Que es el Rim Post También tenemos Servicios Para redes sociales Como Twitter Facebook O Idéntica También tenemos Navegadores Para la web Por ejemplo Pues El navegador Fileforce El que vendrá Por defecto Pero podéis instalar El Chrome O podéis instalar Otro navegador Que os guste más También tenemos Por defecto El Ubuntu En esta versión En la 12.04 Viene por defecto La suite Ofimática Libre Office En versiones antiguas Venía el Open Office En lugar del Libre Office Aquí Os comenta Que podéis cambiar La apariencia Del entorno Y podéis Activar Una serie De tecnologías De asistencia Pues para que El tamaño Del texto Sea más grande O para cambiar El idioma Etcétera También Os da la posibilidad De visitar Una página web Para obtener Respuestas Sobre algún Tema Que no Tengáis claro Y también Tiene un soporte Comercial Un soporte Para los profesionales Y con esto Finaliza La presentación De Podéis ir atrás Para leer O para Consultar Alguna de las Que no os ha quedado Claro Y ahora Solamente Resta Esperar A que el sistema Operativo Se instale Podéis Podéis pinchar Creo En esta En esta Pequeño Triangulito Y nos va Diciendo Exactamente Que Está haciendo En cada momento Vale Es decir Aquí Pues está Vale Nos 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 Presenta Los mensajes De las consolas Aquí por ejemplo Está descargando Ficheros Analizando Réplicas Etcétera Si queréis Ocultar Los detalles De lo que Está haciendo Pinchamos Otra vez En el triangulito Y los oculta Bien Como esto Es un proceso Relativamente Largo Lo que haremos En el vídeo Será editarlo Para Que no tengáis Que sufrir Este Este impas Bien Parece ser Que ya se ha terminado La instalación Se ha completado Y deberemos Reiniciar El sistema Bien Si reiniciamos El sistema Volverá Otra vez A Utilizar El CD O la ISO Del sistema Ubuntu Para evitar eso Lo que vamos a hacer Es irnos a Shutdown Y en lugar De restar Apagaremos El ordenador Aquí nos dice Que Que removamos El medio De instalación Y pulsemos Enter Que es lo que vamos a hacer Bien Vamos a ir Al virtual boss Otra vez Ahora nos aseguramos Que la configuración Habrá desaparecido El Ubuntu El Ubuntu Que no lo ha hecho Por lo tanto Lo que vamos a hacer Es irnos a sistema Y Marcar como primer dispositivo De arranque El disco Y Iniciamos Al iniciar Debe aparecer El Gparted Efectivamente Ahí lo tenéis Y ahora Tendremos que pulsar La tecla C Para configurar Vamos a añadir Un nuevo sistema operativo Añadir un sistema operativo Y De todas las opciones Que aparecen Tenemos la opción C Que es Donde hemos instalado El Ubuntu Vamos a poner Ubuntu 12.04 No ponemos clave Y le damos El icono Del pingüino Que es el D Vale Vamos a grabar En disco Grabado correctamente Y ahora Vamos a volver Al menú principal Y vamos A ejecutar La opción 2 La opción 2 Nos va Al group Que hemos instalado En el S DA2 Lo tenéis aquí Y elegimos La primera opción Que es arrancar Con Ubuntu Vamos a comprobar Que arranca bien Y una vez comprobado Que arranca bien Vamos a Vamos a esperar un poco Aquí está reiniciando Vale Vamos a poner La contraseña Que introducimos Que era 1, 2 y 3 Y aquí tenemos Nuestro Ubuntu Funcionando Va a aparecer Con el Entorno Unity Que ya Veremos En el siguiente Video tutorial Cómo Cambiar Bien Gracias Bien Haciendo Bien Haciendo Haciendo La Trabajando An Haciendo L